Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo un verte una vez más Yo te daré a mi vida Que me acostumbraron a vivir contigo Y ahora me conformo Y ahora me surviving Y ahora me葬í Que me Dobro Con solo un corazón Y ahora me flashing Y ahora me rifare Gracias.